Este miércoles un fuego redujo a cenizas los aguares de una vivienda ubicada en la calle 5 del sector San Martín de este municipio de San Francisco de Macorís. Vecinos ofrecieron detalles del siniestro. Un coche fue un boom que explotó y salí de baños huyendo de una vez con potes y agua para acá. ¿Una explosión? Sí, y veo ese mueble prendido ahí de una vez. ¿Quiénes viven dentro ahí? ¿Cuántas personas viven dentro? Un señor nada más. ¿Una sola persona? Ajá. ¿Prácticamente se les quemó todo el mundo? Pues sí, ese mueble estaba allá afuera y mira cómo se prendió. ¿Qué le pasó? No, a él no le ha pasado nada porque estaba echando agua de allá para acá. Ya, ya. Ahí está ahí adentro. Al lugar se presentaron miembros del cuerpo de bomberos de este municipio para sofocar las llamas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. No, no. No, no. ¡Gracias por ver!